Dios le bendiga Roberto Aquí andamos haciendo un pequeño video para que en el espacio hay que salude a los suscriptores de manos extendidas Un saludo a todos los suscriptores que ya días no estamos aquí pero siempre en la lucha Y no haciendo una cosa haciendo otra pero ahí vamos gracias a Dios y gracias a la ayuda que ustedes nos han dado Y a todos los que están viendo estos videos y colaboran pues Dios les bendiga A la Romana, a la Vecto, a la pareja Ana Alvarado, a la pareja anónima A todos los que nos han apoyado pues Dios les bendiga mucho y gracias por esa colaboración Por ese grano de arroz que pusieron para ayudarme Y pues aquí seguimos ahorita, aquí estoy desarmando este ventilador porque quiero arreglar ese Ya está mejor del pie Sí, ya gracias a Dios hermano ya estoy mucho mejor Ya puedo andar un poquito más en el truco Hemos estado viviendo a chatarrir estos días Porque no es muy... Mi sobrino me acompaña y mi mamá entonces ellos me ayudan a empujar Y qué es lo que está haciendo ahorita Pues ahorita quiero quitarle esta pieza a este ventilador Porque creo que está mejor que la que tenía ese Para ponérsela aquí Es esta pieza Sí, sí Sí, está mejor Aquí está, ya se quebró la parte de adentro Entonces ya queda flojo Quiero cambiárselo ahorita Roberto es un ejemplo a seguir Es un muchacho de lucha No, nunca se rinde Gracias a Dios por la fortaleza que él me daba Y las ganas de seguir adelante siempre Y eso qué Esto es un cautín para soldar Ah, cuando una pieza está Sí, para hacer esta soldadura Cuando se empiece a cautín con estaño Lo que está usando ahorita está caliente Sí, sí Ese ya está casi ya arreglado, ¿no? Sí, ya casi Sí, sí, solo me falta ponerle esta pieza aquí Y ponerlo ahí Excelente Sus últimas palabras ahí a los amigos A todos los que están viendo Van a ver este video Pues Dios le bendiga mucho En el nombre de Dios Espero que tengan muchas bendiciones Salud, bienestar Ustedes y su familia A todos los suscriptores Pues en esta hermosa tarde Pues que Dios le bendiga mucho Mañana y todos los días Estoy muy agradecido Por las personas que me apoyaron Que me han ayudado Pues siempre están en nuestras oraciones Les pedimos a Dios Que en este tiempo de pandemia Que todavía están No se ha quitado Pues Dios los proteja Con su mano ahí de sanidad Que siempre ande con ustedes Y los guíe en cada momento Pues feliz tarde O noche O día Dependiendo del horario En que vean este video Pues Dios me le bendiga mucho Y Gracias por ese corazón Tan bonito Que tienen Que ayudan Pues Y Dios les bendiga Y feliz tarde Gracias Roberto Es un joven muy agradecido Por lo que usted Les han ayudado Y Y gloria al Señor Así que Adelante Y Bendiciones a todos Vista vamos a disfrutarnos Ahí unas Ricas pupusas Salvadoreñas La mamá de De Roberto Ahí nos va A deleitar Ahí con unas Pupusas Sí Gracias Roberto Bueno muchas gracias Bueno Muchas gracias hermano Por todo lo que es Esto también Amén Todavía no está listo Saludes Sí Gracias.